¡Cosquitador, sienta, líder de ayer! ¡Sí! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Quítame, vamos arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Una bulla, mujeres! ¡Me oye! Maure, era... Maure... ¡Maure, esto es para ti! ¡Aide! Y tengo la vida de fiesta ¡Eh! ¡Sí! Yo tengo la vida de fiesta ¡Ay, eh, eh! Y porque se terminaron las treinta y un mil excusas para verme Nunca tuve el coraje pa' mandarte al sol y olvidarte mil veces Pero ahora se cambió, te toca recibir todo lo que mereces ¡Vamos! Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso tu maldad Y hazle el amor a tu adicción No soy testigo de tu amor Hoy decidí largarme otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, ¿cómo? A dentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida Eres de mala suerte Hoy tengo que bien de lo de mi mente Y espero nunca salga El basurero en el que en mí Ahora duerme Quiero que vivan ¡Vivan las mujeres! Quiero que vivan ellas ¡Viva! ¡Vaya, vaya, mone! ¡Y como dice el luquismo! ¡Puro chicle, puro chicle! ¡Oye, mone! ¡Yo te bendigo, mone! ¡Que cumplan muchos, 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 muchos años! ¡Va, va, va, va! ¡Vaya, mone! ¡Vaya, mone! ¡Vaya, mone! Y si me falla la vista Tengo mi oftalmóloga personal ¡Nobre seré! ¡Vaya, mone! ¡Puro chicle, luquismo! ¡Una bulla para Maura! ¡Vaya, mone! 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 Adentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida Quieres de mala suerte Hoy te boté bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas El basurero en el de mí Y ahora duerme Una bulla, una bulla, una bulla Nos vemos Muchísimas gracias Chau